Atención porque los follow estamos en Minecraft, en las casas de Dani. Sí. Dani nos va a enseñar un montón de casas, unas cuantas, y van a ir de peor a mejor. Sí. Esta es la primera casa que se supone que es un poco chunguilla. Y Dani le ha puesto, nos la va a enseñar y luego tenemos que acertar el precio, ¿no? Vale. ¿En qué es el precio? En cromos. En pepitas de oro. Vale, digo yo, igual es en cartas Pokémon o algo, ¿no? No, en pepitas de oro. Bueno, pues enseñaros la magnífica casa esta que, bueno, magnífica. Solo mirar qué sosa es. Es un poco sosaína esta, ¿no? Pues voy a crear peor cosas. Oye, no tiene ventanas, ¿eh? O sea, esto para mí es un punto negativo, ¿eh? Es que se llama... He puesto el nombre en esta casa porque es especial y se llama la casa más sosa. La casa más sosa, vale. Bueno, lo que veo yo es que solo hay una habitación, ¿eh? Sí. Y aquí, aquí, mira, te voy a hacer esto, te lo voy a hacer yo aquí, ¿eh? Este es donde tienes que echar el tronco al aserradero. Porque no hay baño, ¿eh? O sea, que no tiene ni baño. No tiene ni baño. No tiene camas, no tiene ventanas, ¿vale? Es un churro de... Es un hombre, ventanas sí que tiene, mira. Ah, vale. ¿Ves? Una ahí y otra aquí. Sí, pero no tiene cristales, no tiene nada. Así entra la luz, por lo menos. Una ventanita aquí, venga, va, a ver el jardín. Va, ahí. Bueno, mira, veo un cerdo. Tiene granja también la casa, ¿no? Sí. Está la granja ahí detrás. Bueno, pues le tenemos que poner un precio, ¿no? Sí. Me acabo de caer en un agujero que hay aquí. ¿Quién dice primero el precio? Yo, yo, yo. Maribel Dí, el precio. En pepitas de oro. Vale, yo digo, yo digo, eh... 50. Eva, no. 50 pepitas de oro. 50 pepitas de oro. Yo creo que te has pasado, ¿eh? Te has pasado, ¿sí? Yo voy a decir que yo 20. 20 pepitas de oro. 20 pepitas de oro me parece mucho. Yo una. Vamos a desvelar el precio, a ver. El precio es 22. ¿22? Te has acercado. Eh, me la quedo yo. Soy el que más se ha acercado. ¿No? La has ganado, la has ganado tú, ¿no? He ganado la casa. Y además viene con cerdo y todo. Toma ya, boom. ¿Qué te parece? No está mal, no está mal. Eh, Antonio, que tú no tienes que entrar aquí a echar un... Antonio, deja... No me gorrines la casa, ¿eh? Por favor. La primera casa no está nada mal, ¿eh? Una casa de campo con ventanas y tal. Me la he ganado yo. Te has llevado una super casa, Julián. ¡Me la llevo! Toma ya, pedazo de casa, ¿eh? Oh, qué pasada. Yo prefiero ganar la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Vamos, recordamos que vamos de peor a mejor, ¿no? Sí. Vale, va. Siguiente casa. Bueno, pues esta es la segunda casa, ¿no? Sí. Oye, no está mal. Bueno, no está mal. Esta es de pobres. En fin, es una casa un poco... Es una roca. Es un pedrusco, ¿eh? Es una roca como Patricio. Tampoco tiene ventanas, estoy viendo, ¿eh? ¿Nos la enseñas por dentro? Sí. Pero bueno, por lo menos tiene enredaderas. Al menos por dentro tiene... ¡Oh, yeah! ¡Hombre! ¡Yo la quiero! Esto es otra cosa, ¿eh? Otra es mía. Ay, pero si tiene unas macetitas de colores, me encanta. Tiene macetas, tiene... A mí sí, a mí me encanta, Dani, me la das. Esta tampoco tiene baño, ¿eh? Aquí, en este rincón, ¿eh? No es donde es... Bueno, al menos es otra cosa. Aquí es donde se echa el tronco al aserradero, porque tampoco hay baño. Al menos es otra cosa. Aquí hay un par de mesitas de crafteo, unos muebles un poco raros, sin cajones ni nada... Bueno, no está mal. Bueno, alguien tendrá que adivinar el precio. Una mesa para cocinar, bien. ¿El precio en qué? ¿En cromos de Pokémon, ¿eh? ¿O en qué? No, en esmeraldas es lo que usan los aldeanos para describir el dinero. Y tenemos que decir el precio en esmeraldas de lo que vale la casa. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere decirlo primero? Yo. Va, dilo. 48 esmeraldas. No. Madre mía, pues has pasado, seguro. Yo digo... ¿Y no puedo votar otra cosa? No. Yo digo 15. 15 esmeraldas ya me parece... ¿En serio? Yo, como voy... O sea, por diferenciarnos, yo voy a decir 5. ¿5? Tampoco. Atención, que vamos a desvelar el precio real. ¿Una? Esta es una casa de pobres. ¿Qué quieres que te diga? Oh, si la llevo a mamá. Maribel ha ganado la casa. Me la llevo yo porque me he acercado más. Ha ganado la casa. Creo que necesita reformas, Maribel, la casa. Maribel es una maga. Porque antes en la otra casa ha dicho, la siguiente me la llevo yo. Ah, pues sí, es verdad. Es verdad, lo ha dicho. Pues mira, Maribel, oye, que disfrutes de la mansión. Pasamos a la siguiente. Vamos allá. Chicos, aquí tenemos la siguiente casa. ¿Dónde está la siguiente casa? Detrás de ti. ¿Dónde? ¿Esto? Sí. ¿Es esto? ¿Esto es la casa? Sí. Ah, ¿a que se mete para abajo? Sí. Ah, oye, pues no está mal. Es una casa... Vale, pues vamos a mirar. Es una casa en la nieve camuflada. ¿Por dónde se entra? Por aquí. Ah. Vale, voy para... Ah, y hay unas escaleras y todo. Oye, 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 esto es otra cosa, ¿eh? Uy, chavales, hay moqueta de color rojo. Eso se abre. ¿El qué? Es un cofre. ¿El qué se abre? Pero no, es la maqueta esa. ¿Esto? Sí. ¿La moqueta? Ah, aquí hay unas plantas. ¿Esto es una ducha o algo? No, esos son bambú. Ya, bueno, ya sé que es bambú, pero vale. Un jardín interior, ¿no? ¿Es esto? ¿Ya se ha acabado la casa? Sí. Bueno. Es muy chula. Es muy chula, es muy chula. Para ser la tercera casa está bien. Muy chula, pero es un poco pequeña, ¿eh? También, ¿eh? ¿No? Es un poco pequeñita, pero para ser la tercera... El diseño está guay. Esto de que sea así medio subterránea mola bastante. Así se camufla, ¿eh? Pues mira, estas casas ya he hecho muchas. La casa secreta, se puede llamar. Oye, tía, encima tiene un tragaluz ahí, guay. Oye, pues está bastante guay, ¿eh? Esta me gusta bastante, ¿eh? Está mola. Que me hice rellado. No la había visto. Esta está bastante guay. La casa camuflada de la nieve me mola. Pero esto tiene un problema. ¿Qué problema? Que si esperáis tanto, hay un... Si queréis tener esta casa, hay un deber muy importante. Bueno, no pasa nada, pero... Sorprendes. Queda mal. Regar las plantas. No. Es casi igual. ¿Qué? Que a veces cae la nieve encima de esta cosa y queda mal. Y por eso... Ahí se tapa. Cada día se tiene que limpiar, pero vale la pena. No se puede tener todo. Bueno, pues ha llegado el momento de la valoración y tenemos que adivinar el precio de esta magnífica casa subterránea en la nieve, camuflada. ¿Y en qué moneda tenemos que acertar el precio, Dani? Con esmeraldas. Maribel, ¿qué precio le pones tú? Pues yo le voy a poner... 30. Voy a mirar otra vez la masa. Sí, para valorar. 30. 30 esmeraldas. Bueno, bien. ¿Qué precio le pones tú, Evan? Ah, 29. Aquí hay un oso polar, ¿eh? ¿Va con la casa? No. Entonces vale. Pero eso ya está. ¿Le has puesto 29, Evan? Sí. Oye, sois muy... Un poco agarritos, ¿eh? Vale, ¿y tú, papá? Yo creo que por lo menos 40 esmeraldas vale, ¿eh? A ver, atención. Entonces hemos dicho... Hemos dicho... 29, Evan. 30, Maribel. Y yo, 40. A ver quién se acerca más, ¿eh? Atención. 26. ¡Wow! ¡Ostras! Pues ha ganado Trusquitrus. ¡Bien! ¡Me la he llevado! ¡Vámonos aquí abajo! Trusquitrus se lleva la casa camuflada... ...en la nieve. Pues, Ala, quédate ahí. Que nos vamos a ver la siguiente. ¡Venga, jugos! ¡Tarán! ¡Oh, ya! ¡Madre mía! Atención al casoplón, ¿eh? ¡Uy, ya! ¡Uy, chaval! Esta mola mucho, ¿no? Sí. ¿Podemos verla? Por dentro. Sí, por dentro. Espera, espera, espera. Primero que nos explique Dani la estructura de fuera, porque él ha hecho así y todo eso. He hecho una casa con estos colores... ¿Sí? Porque a mamá le gusta el morado. ¡Oh! Primera sala. ¡Claro! Segunda sala, que es de Evan. Le gusta el azul. ¡Ah! Y la tercera sala la ha hecho de verde de los polos, que es de papá. ¡Ah, vale! Muy guay. Oye, pues muy chulo. Yo voy a ir al azul. Es un detalle. Muy bonito, ¿eh, Dani? Sí. Muy bonito el detalle. Entremos. Entremos a la casa. ¡Vamos, chicos! Y además las ovejas y el cerdo van con la casa también, ¿no? Aquí hay un timbre. ¡Uh! Aquí hay una... Esto, ostras, esto es como una alfombra, ¿no? Esto es el timbre. ¿Qué me estás contando? Suena, ¿ah? Sí. Es una campana, ¿no? Sí. Pero en Minecraft, en esta casa la uso de timbre. Está bien muy guay, ¿eh? De timbre. Está muy guay. No se me habría ocurrido a mí, ¿eh? Vale, ¿podemos entrar a ver qué tal es por dentro? Sí. Venga, vamos. Vamos a ver. Esto seguro que es la habitación de mamá. Porque muele un montón y es morada, que sí, mamá. Esto seguro que te encanta. Estas... Me encanta, me encanta. Estas una pasada, ¿no? Qué chula. Es que los cristales en color morado ya me encantan. ¿Y estos son espejos o son pantallas de...? Sí, son espejos. Ah, vale. Qué guapo, me veo ese guapo. ¿Y esto? Aquí fuera hay una terraza, ¿no? Sí. A ver, abre. ¡Oh, yeah! Lo podrías haber puesto morado esto, Dani. Uh, terraza para el desayuno, ¿no? Sí. Qué bonito. Con mesa y todo, ¿eh? Pues tenéis aquí... Pues tenéis aquí de cena un dragón azul. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy chulo. Y además el paisaje es muy chulo también, ¿eh? Sí. Oye, la segunda. ¿Cómo se sube? Con estas escaleras. Ah, ostras, yo creía que era una estantería, vale. No puedes. Creía que era una estantería. Me parto. A ver, atención. Una cosa, Dani. Voy para arriba, ¿eh? Voy para arriba. Sí que se puede. ¿Cómo que no? Yo puedo. ¡Oh, yeah! ¡Esto me encanta! Es de... A dormir... Ay, no, no puedo dormir. Anda, y tiene dos armaduras de diamante aquí, ¿no? ¡Oh, yeah! Me encanta, hermano. Me encanta. Es bonita, ¿eh? Esta me podría ser muy buena, ¿eh? Muy bonita la habitación azul, ¿eh? Ahora viene la habitación de papá, que es la más pequeña, pero la más chula. Me voy para arriba. Oye... Es la habitación de los polos, ¿eh? Y ahí hay una cabina. ¡Qué chula, tío! De videojuegos. ¡Ah! ¿Esto es para jugar a videojuegos? Sí. ¡Eh! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle, chaval! Dani, qué morro, ¿eh? ¡Oh, cómo me mola mi habitación! Además, es la que está más alta. Tiene las mejores vistas, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Sí, sí. No es por nada, pero las mejores vistas son las mías, ¿eh? Oye, muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito, la cama verde, aquí hay una alfombra... ¡Yeah! Estoy saltando en tu cama, papi. Una pasada, ¿eh? Oye, esto... ¿Qué precio le vas a poner? ¿En qué tenemos que valorar el precio, tío? Pues venir al cofre. Vale. Esta casa me la tengo que quedar yo, como sea, ¿eh? Creo que es el tiempo de las votaciones. ¡Oh, yeah! ¿Qué moneda vamos a usar para valorar esta fantástica canción? Monedas no, lingotes. ¿Lingotes de hierro? No, de oro. ¡De oro! ¿Lingotes de oro? No se merece menos, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí. Esta vez me voy a tirar a la piscina, voy a decir yo el primer precio. Y yo creo que esto, por lo menos, vale 50 lingotes de oro. ¡Oh, no! 50 lingotes de oro, pedazo de casa, por favor. Yo, 42. Vale, yo digo 50. ¿Evan, 42? Maribel. Yo, 60. ¡Ojo, ojo! Vale, yo he dicho 50. Maribel, 60. Y Evan... 42. 42. Atención que vamos a desvelar el precio. ¡41, tío! Dani, toma todos estos lingotes de oro. No puedo creer. ¡Eh, soy rico! Y te doy más. Se lo ha ganado. Trus, que trus, se lo ha ganado. Pero os la regalo los dos pisos. ¡Ah, qué detalle! ¡Venga, Dani, te doy todo esto! Pues, oye, me voy a disfrutar de mi... Papá la verde, yo la azul, mamá la morada. Me voy a disfrutar de mi cama, ¿eh? Que me mola un montón. ¡Viva de la mía! A ver, atención. Vamos, si haremos una pelea de ruedas. A ver, atención, que voy para allá. Allá voy, ¿eh? ¡Paya! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Eh, trus, que trus. ¿Qué? Perdona, pero esta es mi habitación. Lárgate de aquí ahora mismo. Es que no veo, llevo una cabrera, güey. Ah, vale, bueno, pues tu habitación está abajo. Muy bonita, muy bonita la casa, ¿eh? Esta es la que más nos ha gustado, obviamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si queréis más vídeos como estos, dejad un montón de likes. Efectivamente. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Vamos a jugar a los videojuegos! ¡Dale, dale, Evan! ¡Soy un mono! ¡Bien! Ya está disponible el nuevo libro de las aventuras de Dani Llevan, el pliosaurio fantasma. Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua. Podremos resolver los misterios de las profundidades. ¡Vamos a jugar a la vez! ¡Vamos a jugar a la vez! ¡Vamos a jugar a la vez! ¡Gracias!